El día de ayer, en hora de la mañana, se recepcionó un llamado telefónico a raíz de un vecino de acá, de la calle Tupungato, donde le había ingresado alguien a su domicilio. El personal acude de forma inmediata al lugar y procede a la detención de una persona que estaba con pedido de captura por la Fiscalía Descentralizada del Alto Valle de Allen, precisamente. Este hecho había sido investigado ya la noche anterior, el día anterior, el día sábado, ya habíamos estado trabajando en Villa Los Coigües, a raíz también de un procedimiento que se llevó a cabo, donde esta persona estaba alquilando un domicilio ahí, y en ese lugar se trabajó, obviamente con conocimiento de la Fiscalía de Turno de esta ciudad, con personal de toxicomanía y con el gabinete criminalístico, donde se procedió al secuestro de estupefacientes, un aire comprimido, réplica de arma 9 milímetros, algo parecido, pero en aire comprimido, bueno, como le dije, estupefacientes, balanza de precisión, un vehículo, dinero en efectivo, bueno, entre otros elementos más que se secuestraron en el lugar. Este movimiento está en proceso de investigación, es decir, los datos están precisos, se le van a formular cargo y eso ya en este momento se encuentra a cargo de la Fiscalía de Investigaciones. Desde si trabajaba con otras personas, de acuerdo a lo que se ha conocido, este, viene oriundo del Alto Valle, aparentemente era integrante de una banda o algo por el estilo. Se trabaja en conjunto de forma inmediata, nosotros ya habíamos tomado conocimiento de la situación y de la búsqueda de esta persona, y bueno, por eso es también que en el transcurso de la noche, después de haber tomado conocimiento de dónde había estado viviendo, de la cual no apareció más a ese lugar, se procedió a buscar durante toda la noche y cuando se recepcionó este llamado, el personal acudió de forma inmediata y que logró la detención de este ciudadano.